¡Papá! ¡Ay! 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 ¿Lo soy yo? ¿Lo soy yo? Ya iba para allá ¿A qué hora se despertó? Vamos a las dos y media ¿Duró como dos horas edad? Sí ¡Ay! ¡Qué hermosa mi princesa cuando le duermo! ¡Ay! ¡No se rompe ahorita tan fácil! ¡Ay! 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 Esas son las cosas importantes de las mujeres ¿Ok? ¿Todo cositas sin cuantos? ¿Quién es así? ¡Sí! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay!